todos distraídos veo a estos muchachos yo pensativos no sé qué les está pasando no habíamos escuchado pero no habíamos dicho nada esas palabras nuevas don Ramón con la clara y quedas estando con ella el aprendido de don Ramón yo le digo el chascatello le digo a ella y yo le digo el chascatello es otra palabra es que esa es otra versión no es otra yo le digo hay voz el chascatello y ella sabe que tengo hambre y tengo que chascatear los dientes ya los amigos ya están pensando mal a ver qué yo le digo cuando tengo hambre yo quiero mascar es que mi cara es muy diferente a chascatear seguimos hablando ahí acerca de lo que son los quehaceres del campo las mañaneadas para las mujeres y todo qué horas se levantan qué horas los hombres salen a trabajar cómo estamos ya en la época de invierno y todo eso es lo que hemos hablado acá en los temas en los videos anteriores y seguimos platicando ahí verdad cómo viven las familias aquí en el campo decíamos ahí con don Ramón verdad que se trabaja en la agricultura se siembra un poquito a veces se siembra un poquito de cada cosita a finales del invierno pues se recorren las cosechas y luego a lo que vaya saliendo en la semana dos o uno, dos o tres días a la semana de trabajo de don Ramón que tan difícil será don Ramón sobrevivir así pues la verdad es algo difícil porque hay veces que peor así como uno ya en familia que ya tiene el niño quien le pida pues porque porque vayan a la escuela ajá porque vayan a la escuela porque uno se llega a topar que tal vez no tiene nada pero uno sabe que si tienen que hacer algo es para el niño uno puede estar aguantando pero un niño es muy diferente porque el niño no sabe si hay o no hay él solo llega a pedir para Clary que tan difícil es la vida así pues es difícil porque como dice él pues que hay veces que hay o veces que no hay pues cuando no hay pues le toca a uno hay veces que le toca rebuscarse a ver que encuentra aquí en el campo verdad cuando cuando llega la llegada del invierno hay muchas cositas muchas yerbitas verdad don Ramón que sirven como alimento también también se vive acá verdad que cuando llegue la llegada del invierno los ríos crecen eso es así se pasa la vida aquí en el campo para muchos amigos que conocen la vida del campo y que estuvieron con nosotros aquí y que hoy están en otros países conoce muy bien y conocen la llegada del invierno y cómo se pone todos los alrededores acá bien adornadito verdad como se ponen los campos de allá en la llegada del invierno cuantos de familia tiene don Ramón solamente uno tendrá alguno en encargo o están a distancia todavía no pues ahí el minuto casi de silencio que dijeron no sé verdad qué felicidades allí verdad para la parejita y don ramón y clary viene otro en camino verdad pues y saben saben que es que lo bueno de lo que dice don ramón de todo el trabajo que se hace es que sean unidos y que sea conforme aquí de eso se trata aquí en el campo de clary y don ramón la conformidad la conformidad y la pareja de echarle ganas para para poder salir adelante porque eso lo que nos toca aquí en el campo así así es de qué a ver qué tal don ramón cómo se ponen las cosas allí de difíciles para con la ayuda de dios todo se puede que bien verdad pues cuanto me alegro verdad por los amigos que siempre están pendientes allí de todos los amigos acá del salvador go que siempre nos están apoyando y así es la vida aquí en el campo verdad con los quehaceres y así se dan las cosas así vivimos acá así vivimos las familias acaba tal y como lo vamos narrando como lo vamos explicando así es la vida aquí en el campo de acción de que esperamos allí de llegar a ver el proceso y a ver ahorita todavía no se sabe si va a ser ayuda para usted o para la clary hay mujeres acá verdad en el campo que también son como decimos aquí los salvadoreños aventadas o luchadoras que le echan la mano también en en la agricultura sí hay bastantes también que las ayudan a trabajar así ella solo me iba a ayudar a abonar solo a abonar abonar pero cuando a arte es lo que trabajo que es más más fácil me iba a abonar y ya hasta el hijo mío me ayuda a abonar el año pasado me ayudó ya entonces lo que lo que en pocas palabras lo que la clary quiere ya es la ayuda de ella se lo que va buscando porque ya le toca todo y usted ya tiene hasta quien la lleve la la cantinflora y con con el agua y el desayuno el desayuno cuando estoy dando cerca me lo manda con él y ando muy lejos no como siempre en trabajo con alguien conocido ahí en la casa pues lo manda con unos sobrinos mío ya este llega bien él así es y darwin a qué se dedica yo al dejar de invierno qué es lo que cultiva su papá también pues vea si los invita a seguir el proceso ahí don ramón usted lo que quiere decir es de que si le vamos a ayudar a sembrar tenemos derecho a una sandilla pero si sólo llegamos a comer pues va a ser este más se va a ver más feo más feo porque tal vez le ha costado aquí uno da con voluntad pues este pero es más diferente y ahí dentro de sembrar que te dice pues vamos con más confianza vamos con confianza pero cuando se va a sembrar no es haciendo yo por eso aquí en su papá no se da algo como corta si así es nunca no no es tanque milpan no siembra su papá usted usted le ayuda a fumigar la milpa a jalarla porque no le ayuda a fumigar una vez sí pero no me da hasta las manos pues la estatura arrastra la bombita no no me arrastra bien que hay unas pequeñitas pero unas pequeñas sí pero le recoge las correas si las coge y pues me zangolotea mucho la bomba llena pesa y si es barranco uno lo hace para otro lado bueno y cuando ya anda la mitad la bomba de agua lo escapa a botar Darwin o está liso y uno se desliza Zairita y que se dedica en la llegada del invierno no pues yo en realidad no tengo que irle a dejar desayuno ni nada todavía no tiene va no pero quiere tener o no todavía no todas las veces pero si ya Zaira Zaira pero si ya estoy muy joven como para someterme a eso no pero si ya ha ido a dejar desayuno ya si ha ido pero cuando estaba más chiquita ajá cuando estaba más pequeña yo me pasaba aventando coyoles a mi mamá que le pasaba tirando a Ramón yo le pasaba pepina coyoles por allá yo le lo quitaba ya quebrado si de verdad vas a ir aquí vas a buscar coyoles no estaba buscando coyoles pero de los atrás ajá de los atrás de los que pasamos buscando la desatada que no había y Rioncito a que se dedica Rioncito ya en la llegada del invierno allí a comer a ayudarle a mi papá o en lo que dijo a usted a buscar lances en lo que le dijo a Darwin no no come pues bien menos dos cosas y no menos dos cosas a comer y que a mi se me hace le lleva comida a su papá si pero no le pasó las del cuentecito aquel las del cuentecito aquel cuando llevaba la sopa de gallina pues si se sentó a comérsela y le dijo le llegó con el cuento al papá y le dijo fíjese le dijo que me siguió un toro le dijo y se me cayó la sopa pero la carne no la pude recoger le dijo solo la sopa la llevaba se le cayó la comida le dijo le llevaba solo la sopa pues si a veces dígale a veces me lo pongo no como me voy temprano y cuando no he comido y como yo la comida mía también es como la mía abonar les ayuda entonces aquí en el campo Ramón todos desde el más chiquitito siempre como la costumbre y el afán de aprender el trabajo siempre se llevan al campo ya que a dejar desayuno ya que a jalar agua ya que se acabó el agua de tomar a llenar para que tomen los grandes que se andan trabajando para no andar perdiendo mucho tiempo porque a veces toca caerla a traer un poco retirado cuando íbamos cuando íbamos a sembrar cuando se terminara el agua ya nos vamos a ir dejés a tomar bastante una vez así y después no me quiero que me jure yo con el dolor de estómago ya abajo cuando se acabe el agua ya nos vamos a ir vaya a traer allá al pozo ya abajo no pero es bonito el trabajo de abonar abonar van chiquitos y grandes cuando yo abono empiezo me voy en la tarde puño de hipote pero no le echan el abono en el cojollo no porque si tal vez pero uno ya andaba en regañado pero por la necesidad de uno que le ayuden porque un niño se conforma con más poquito ay don ramón ay don ramón está explotando don ramón es que algo que don ramón quiere decir acá es de que ahora ya supongamos que los adultos como que abonar no mucho no le gustan no le gustan mucho porque hablando un hombre mayor no vaya a abonar y los niños si como dice se alegran te voy a dar dos dólares ayúdame la tata a abonar los niños van contentos unas dos horas una hora don ramón entonces los niños se alegran y es un ejemplo grande porque allí van aprendiendo los niños y le van poniendo interés al trabajo y se ve que los niños si alguien les dice que le van a ayudar y le dicen si entonces ahí se ve que el niño lleva buenas ideas porque le va a encantar trabajar pero si hay hay unos niños que les ofrezcan todos los dólares no más si es la darwin hi darwin no pero es bonito la época del invierno a mi me gusta porque a mi me gusta bastante trabajar en este tema es bonito en muchas formas como lo dijeron al principio cualquier hierbita y hay hay unos que se comen para donde el chipilín la mora el chilolo el plero todo eso entonces son cosas que también nos benefician a nosotros más antes me daba Ramón se trabajaba de 7 a 4 de la tarde a la hora a la hora de las 12 ahí estaba la sopa de gallina india antes cuando iban a trabajar a los mozos que él andaba se encargaban de dar comida a todos a todos y también si él iba a trabajar a la ajeno sabía que el almuerzo lo tenía seguro así es solo porque se trabajaba de 7 a 12 y lo tradicional para la siembra era la sopa de gallina y el que daba otra comida le hacían chiste si le hacían el feo decían que la milpa enraichaba más ese es el decido que le echaba más más el otro no más el otro así dicen que para que enraice la milpa yo ahorita tengo la crianza en pollitos así a ver de dónde a los de los de los así es así es verdad pues así es la vida aquí del campo muchachos así es que nos vemos ahí en un próximo video no se lo pierdan que ¡Gracias!